La Universidad del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Investigación, se comprometió a apoyar al Parlamento Andino Universitario en la construcción de propuestas y proyectos de investigación mediante actividades de participación, formación en ciencia, tecnología e innovación, vinculación a semilleros y convocatorias. La idea es seguir reforzando las alianzas de la universidad con toda la sociedad civil, pero en especial también con las comunidades al interior de la universidad. Desde esa perspectiva hemos querido integrarnos en esta alianza con el Parlamento Andino Universitario porque consideramos que hay ahí también un potencial en el que se puede, digamos, trabajar la investigación. Se le han asignado dos cupos a dos gestores de ellos para que estos a su vez sean multiplicadores, es decir, le vamos a dar cupos de formación con el compromiso de que ellos a su vez, una vez estén instruidos, pues formen a los demás y así sucesivamente. Desde nuestra posesión como parlamentarios obtuvimos una responsabilidad fundamental y es que desde cada una de las comisiones del Parlamento desarrollar un proyecto de investigación, proyecto social que viene dado con la metodología de marco lógico que busca generar unos impactos positivos en nuestra sociedad y de esa forma generar un proceso de construcción y de aprendizaje en términos de liderazgo que se traduce en el apoyo de los grupos de investigación, en que también hemos obtenido unos cupos para un diplomado en formulación de proyectos, van a ser geniales y van a contribuir mucho a nuestros procesos académicos. Bueno, la reunión fue bastante fructífera, puesto que digamos que la Vicerrectoría de Investigación entendió que este era un proceso de doble vía, que no solamente nos iba a ayudar a nosotros como la Tercera Corte de Parlamento Andino Universitario, sino que también los distintos grupos de investigación y semillero se iban a beneficiar porque iban a poder interactuar con una entidad externa a la universidad, lo que iba a generar más visibilidad para estos y pues esto también iba a incentivar el hecho de que más estudiantes del alma mater quieran vincularse a estos grupos de investigación. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.